TrueWare es un proyecto que se basa en las grabaciones de campo y la síntesis sonora A través de muchos tipos de síntesis como la síntesis granular, que es a través de sampling, que es sampleo de muestras y bueno, diseño sonoro Muchas grabaciones de campo que he ido haciendo en la ciudad, que he grabado en parques, he grabado en el metro, sonidos que he ido captando de todos lados porque yo creo que el sonido al final está en todos lados Quiero realmente trabajar de cara a un futuro es en lo que es el cine porque me encanta lo que es el cine en sí No, 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 no.